Arrimense Nos pueden disparar desde el pasillo Son máximo 4 por peso Por favor el COVID Distancia por favor 1,5 metros Alejaos Si esta soft Esta soft Martillito Anto Ponte encima la hatch Y la voy a abrir con el martillo Espera, espera, espera Dale, dale, no hay nadie en dinero Anto, no seas cagón No ¿Qué coño es eso? Tío Zola, te estas desinfectando Desintoxicando Dios Vale, tengo donde ha muerto él Tengo sedax aquí por cierto Vale Pues Yo me quedo aquí, modo campero, ¿no? Haciendo la rata a la rampilla En cuanto entre uno Algo Eso es A ver ¿Donde vas? A matar a la back Jajaja 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Incredible! ¡Oh, fuck! Bandit muerto De hielo negro Está bastante guapa Madre mía Me dio un cargador por una cámara Y se llama I-Street Your Aim Hijo de puta Venga, que se los va Vamos 3 Ojalá ya suerte Errores de conexión Puto brujo de gera No, esa partida creo que está Creo que es nuestro colegui Ha visto el panorama y ha dicho Tiro del cable Si es que el mundo Baneaos No, no, baneaos Una Dale, es hora, no Enrique, tienes que darle, tío Vaya, chelada de mierda Hay uno solo en la bomba Tenemos mira Tenemos el punto No, está plantado Abro la mira para más seguridad Ha funcionado, funciona Tirad peñas Cuidado con las piñas Tenemos muchas Tirad, tirad Sobra peñas ¿Ves por qué el reclutado está chetao? El, tío O sea, el fin ¡Uta chanca, uta chanca! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡No! Espérate Chavales, chavales, chavales Estoy recargando, estoy recargando ¡No! ¡Ven, men! ¡Salva a la partida! ¡No te he visto! ¡No te he visto! No puede ser, tío No puede ser Aquí Despliega el escudo Vale, vale No lo han chapao, ¿eh, Miguel? Enrique Aquí Ahí Me falta el fuse Sánchez, ponte detrás Con el escudo de Blaber Ahí detrás de ellos Aquí David ¿Ya puedo correr? Vale, a ver Vale, ahí tenéis que presionar el alt E ir a la vez, ¿vale? Vale A ver Venga, vamos Sí, sí Y os abro Qué saubero este Oye, eso ahora va muy rápido Es una nota Vamos solo con el alt En plan, no podemos jugar con el alt, tío Sí, sí No podemos con el alt Miguel, tienes que abrirnos a la izquierda Vale, bloquead la derecha Bloquead la derecha Entras mirando para la derecha ¡No, veo! Lo que haz Vamos, uno menos Ahí, está reforzada Vamos a punto Por la puerta, chico Vale, vale, vale Vamos por aquí C4, C4 Cuidado Cuidado, güey Venga, avanzad, avanzad Avanzad con el alt Vale, vale Una mira aquí Da igual, da igual La mira Mira, no soy importante No, no, no No entres, no entres Está a la izquierda Está a la izquierda Está a la izquierda Está a la izquierda No, al fondo, al fondo No, no, no Lo ha matado No puede ser Blitz, blitz Blitz No Blitz No No se lo... Joder, estamos todos callados No se lo puedo decir No, no, no Clipearlo, tío Bueno, no se ¿Quieres que me suscriba tu canal de nuevo? Va, que está mirando el móvil Está atento Está mirando mi WhatsApp, chico Que vénse la boca Estamos mandando una foto Joder, que grande es, Sora Mira, mira, mira como se dirá Todas las pupilas Mira, mira la carita de loco Mira, mira la carita que tiene Uuuu, solita Mira como le es al móvil En plan, mi madre, Sora ¿Qué es esto? ¡Qué grande! No me caben las pantallas Vale, parece 3D, hermano Vale, parece 3D Sí, sí, sí Vamos a barrer Vamos a barrer a estos perros Actitud Vamos Venga, actitud Actitud Sora Eh, eh, eh ¿Qué habéis hecho? Me habéis aupado No 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 Vigil por dragón Cuidado Arriba de dragón Tengo otro en iniciación Vale, el Vigil subió a controles Va a controles Escalera Vaya jugada la acabo de hacer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete!